Bueno Ana, premios ídolo. Premios ídolo, qué ilusión, o sea, esto aunque no esté nominada en absolutamente nada y no entregue ningún premio, creo que el reconocimiento a los creadores de contenido en general es un paso muy adelantado y esto ojalá coja la repercusión que tienen los Goya, por ejemplo, o sea, es decir mucho, es decir mucho, pero ojalá. ¿Y tú quién dirías que es tu ídolo? Mi ídolo, guau, es que no te sé decir porque tengo muchos, muchos ídolos, pero por ejemplo alguien a quien admiro mucho es Gilda Ambrosio, que es una de las dueñas de la marca Tico, me gusta mucho, me gusta su estilo, me gusta ella, su personalidad, su trabajo. Bueno, como estamos aquí con redes sociales, estamos haciendo un répor así de distintas cositas, cuéntanos alguna cuenta de cotilleo, uy de cotilleo no, que cotillees en Instagram que quieras confesar. Una cuenta que cotilleo, a ver, es que en realidad no cotilleo, o sea, las que me gustan las sigo, o sea, no tengo ningún reparo, pero me gusta mucho, a ver, yo es que en realidad lo que más sigo son cuentas de comida, de ejercicios y de casas, es lo que más me gusta. Mira, de casas que te acabas de independizar, ¿cómo estás? Muy bien, muy, 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 muy contenta. Bueno, ya para terminar, también me gustaría preguntarte, porque ahora estamos viendo muchas influencias en programas, por ejemplo, María Pombo en El Desafío, ¿no? Paula Gonu estuvo en Bake Off. ¿A ti te gustaría hacer algún tipo de programa de estos? ¿Sabes qué pasa? Que creo que no es mi medio, o sea, creo que me defiendo mejor en lo que hago, en las redes, detrás de las pantallas, de la pequeña pantalla, pero bueno, de repente algo así de cocina o algo así, pues podría ser divertido, pero de momento creo que me quedo detrás de la pantalla pequeña. Bueno, ponte a practicar pastelitos o algo así. Yo practico, antes era una negada y ahora voy haciendo mis platitos, oye, todo en esta vida es avanzar. Sí que sí, bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a ti.